seguiremos caminando hasta lo que es la iglesia de... se me olvidó el nombre de la iglesia vamos a celebrar lo que es la parroquia de... se me olvidó la parroquia ahora... hasta lo que es la parroquia de... nos encontramos en lo que es el centro comercial de... se me olvidó el nombre de la iglesia hola chicos bienvenidos a mi canal viajando con tanda soy carlos desde lo que es el 30 de octubre a... no, primero de octubre... el centro comercial lo que es las galerías de lo que es... hola hola nos hemos encontrado un grupo de mariachis en el centro comercial las arenas se los muestro las arenas no, hace dos años esta romería no podía... no, no podía no... ahora no tengo... nos hemos pedido por 6 euros esto... espera repite de nuevo... señora la virgen de la luz que posteriormente será recorrido... me he equivocado jajajaja jajaja